Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Como aquí vamos paso a paso Queremos conversar con personas que nos cuenten sus historias reales Cómo lo vivieron, cómo les pasó, cómo lo hicieron Para ello está con nosotros Margarita María Gómez, la mamá de Pedro y Emilio Y la primera mamá La primera mamá de esta ciudad Margarita, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Paso a Paso Hola Moni, hola Leo, ¿cómo están? Muy bien Margarita, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa Muy bien, gracias a Dios Creciendo, feliz de ser mamá de Emilio y de Pedro ¿Cuántos años tienen Pedro y Emilio? Emilio tiene 7 años y Pedro tiene 5 años Ah, eso es fabuloso Espectacular Para jugar con ellos Estoy en los gloriosos, sí señor Sí, en los gloriosos Sí, en los gloriosos ¿Usted está por ahí también? Yo creo que sí Sí, sí, David y Miguel tienen 6 y 9 Pero pelean mucho Sí, Emilio y Pedro, sí claro, son hermanos y pelean, sí, claro que sí Esas peleas son las más ricas de todos Eso hace parte de la vida, a ratos Márgara, una decisión que tomaste con tu esposo, Federico Consciente, programada, lo decidieron, ¿cómo fue un poco el proceso? Así es, Federico y yo siempre quisimos tener hijos, eso lo tuvimos claro desde un principio Cuando nos casamos dijimos, cuando cumplamos dos años de matrimonio, vamos a buscar bebé Me sumo Y el día que cumplimos dos años, supimos que estábamos en embarazo Ah, pero así hemos planeado Fue muy emocionante, sí, 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 fue muy emocionante, fue un bebé muy esperado La verdad es que Federico muy desesperado, muy impaciente Chivo ya, chivo ya, chivo ya Así era, sí, este mes sí, este mes no, entonces ¿qué pasó? Pero no, feliz, es la mejor noticia del mundo ¿Lo conversaron antes de casarse? Claro que sí No, para nosotros no, afortunadamente, pues Federico que es el hombre de mi vida Pues también tenía pensado lo mismo que yo y no, nunca tuvimos diferencias con eso Estuvimos siempre de acuerdo en querer tener dos hijos, nunca uno, sino siempre, siempre pensamos en dos Tan parecida a mi historia, yo también, sí, dos Yo también, dos, dos y más o menos a los dos años también ¿Cómo? ¿Ya pararon o no? Sí, yo sí Sí, yo también Sí, 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 yo sé Se cierre la fábrica, pero eso lo hablamos en el próximo programa Margarita, ahora, y lo decía Viviana, algo programado, haciendo juiciosa la tarea Lo hiciste, por supuesto, con tu esposo Federico Pero el tema de la ansiedad, hablaba el doctor ahora que eso a veces es perjudicial Se siente uno, digamos, forzado a veces a tener relaciones sexuales cuando está buscando un hijo Y pierde ese espacio un poco como de gusto, de excitación, de felicidad Y yo voy a ser muy sincera, yo creo que cuando uno está buscando el hijo, uno está buscando el hijo Sí, o sea, a lo que vinimos Ya los otros espacios vendrán, fue cierto, pero en ese momento cuando decidimos ser papás La verdad que sí, estábamos haciendo la tarea La tarea literalmente, exactamente Yo también la hicimos Es más, sé qué día cuajó Yo también ¿Y a qué horas, más o menos? Una de las cosas que vamos a aprender los papás en este programa es a conocer todos esos datos Porque nosotros sí no nos acordamos de uno, ¿sabe qué hizo? ¿Con qué colaboró? No, pero no, pero no la fecha Pero aquí falta algo muy importante en esta pareja Por supuesto Tenemos la mamá Vamos a invitar entonces al papá Al papacito de Emilio y Pedro y al papá de Medellín ¡Bienvenido! Por favor, papá Federico, adelante ¿Cómo está? Sí, tiene que ser el primero de la mamá porque si no, a ver María por Dios Buenas tardes Hola Fico ¿Cómo han estado? Muy bien, porque antes de ser alcalde usted fue primero Fico Después el novio de Margarita Y después el papá de Emilio y Pedro Y sigue siendo Y sigue siendo Todavía Claro, por eso ¿Cómo le dicen los hijos? ¿A Federico cómo le dicen los hijos? Papi ¿Papi? ¿Y a la mamá? Mami No le tienen a po, mamunchis, papuchis, papis, papis, no Pa o ma O papi o mami Muy bien Fico, estábamos hablando con su esposa De que cuando uno empieza a buscar hijos Uno va al grano y hace la tarea juiciosa Hablábamos un poco del estrés Y de que debe ser una decisión consciente y programada Nos decía ella que usted estaba muy ansioso Siempre preguntando ¿Qué hubo este mes? Sí, 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 ya, somos papás ¿Cómo tomó usted personalmente la decisión de ser papá? Pues uno es papá desde que le muestran las dos rayitas en la prueba, ¿sí o no? Lo acabo de decir, es de acuerdo, punto, estamos de acuerdo Usted mismo queda listo, ¿sí o no? Abrochado No, es muy emocionante realmente Y sobre todo que el primer embarazo, el de Emilio Yo no sé si les contaste, Marga tuvo por ejemplo amenaza de aborto Ahí vamos, ahí vamos Entonces Marga tuvo que estar pues varios días acostada Eso era un estrés permanente No, es una dicha, yo te digo, o sea, yo por lo digo Los hijos tienen que ser deseados Y eso en última vez fue lo más importante siempre El amor que se le dé a ellos Eso es lo que queremos en esta ciudad, más hijos deseados Cuando tomaron la decisión, ¿qué hicieron? ¿Por dónde empezaron? ¿Consultaron? Claro que sí, Marga Nosotros lo primero que hicimos fue ir a donde mi ginecóloga Ella nos orientó, nos dijo cómo debíamos de prepararnos Entonces nos hicimos una serie de exámenes Empezamos a tomar ácido fólico y vitaminas La verdad todo fue muy planeado No, no, empezó ella a tomar ácido fólico A mí no me dieron Y eso le da mucha falta a uno también Deberían de darle a uno Eso fue lo que hicimos Entonces, no, y apenas ya nos dimos cuenta que estábamos en embarazo También hicimos las consultas prenatales Como les contó Federico, pues apenas nos dimos cuenta La amenaza de aborto fue a los días Entonces hubo unos primeros meses difíciles Pero bueno, ahí tenemos a mi milagrito que es Emilio Y es hoy un niño ya de 7 años hermoso Hablábamos ahora de la planeación Decidieron, estamos en la vida real Y estas son experiencias reales Decidieron ser papás Margarita y Federico Consultaron al médico Hicieron la tarea Todas cosas como muy puntuales Pero hay cosas intangibles Que hay que tener preparadas cuando uno decide ser papá Hablaba Federico ahora de un poco lo que se sale de control Más allá de ir al médico De un remedio Sino a veces esos comportamientos ¿Cómo se prepara uno psicológicamente para ser papá? ¿O realmente eso es paso a paso? Moni, yo pienso que uno no está preparado O sea, los hijos no vienen con manual Y yo digo que uno como padre y madre Debe tener la responsabilidad De formar a sus hijos con la mayor paciencia posible Nosotros hemos tenido a veces situaciones En las que hemos tenido que consultar a un especialista O acudir al apoyo del colegio O algo porque no sabemos cómo manejar ciertas situaciones Uno cuando se tranquiliza Cuando ve que este mundo lo vivimos todos Es decir, la pataleta la hacen todos El temperamento, el comportamiento de los niños O sea, las situaciones, todas las compartimos, ¿cierto? Entonces, también es rico compartir experiencias con otras mamás Eso a mí me tranquiliza y me hace, pues, sentirme mejor Igual hablar mucho con Federico Él y yo también hablamos de eso ¿Tú qué vas a decir? Sí, claro Sino que es que cuando uno le hace nada a pataleta A mí, por ejemplo, no me olvida la primera pataleta de mí Le veo en un aeropuerto Yo no había dónde esconderme Yo miraba para todos lados Y este hombre, hasta que yo me hice por allá lejitos Y él tiraba en el piso Y él seguía gritando, gritando Hasta que él medio alzaba la mano Y veía a ver si nosotros estábamos por ahí Uno a ver si seguía Y uno va aprendiendo de eso Pero uno siempre cree que la peor pataleta es la del hijo de uno Uno siempre cree que la grosería es la del hijo de uno Y uno empieza a hablar con todos los otros papás Y uno ve que siempre es un tema Un tema que hay que lidiar con eso Pero como uno no Mejor dicho, nosotros no nos acordamos de las pataletas que nosotros llegamos a hacer Claro Entonces nosotros ya como padres Pero con toda seguridad que también la hicimos Yo te digo, esto es un tema de aprendizaje día a día Y yo diría que algo fundamental Y es siempre llenarse de mucha paciencia y mucho amor Eso es como lo que hay que mantener día a día Y bueno, y acompañar por eso este espacio de Moni Yo creo que es tan valioso Que la gente pueda desabogar Que la gente pueda llamar Que la gente pueda encontrar asistencia No todo el mundo ha tenido la posibilidad de decir A quien le consulto lo que está pasando en mi casa O con mi hijo Cuando hemos hablado de lo que se quiere lograr a través de estos espacios A través de la disciplina positiva Que ojalá en las instituciones educativas Los padres de familia puedan acceder también a psicólogos Muchas veces los psicólogos dicen No, los psicólogos en los colegios es para los niños Muchas veces los que necesitamos psicólogos somos nosotros De acuerdo Que nos ayuden, que nos ayuden a manejar las situaciones Entonces yo sí digo pues que Todo el mundo debería tener ese acceso y esa herramienta Nosotros hemos podido Pero lo que queremos es que todo el mundo pueda acceder a esto Uno compra la cuna Va y le compra ropa Los pañales Se prepara para el primer día Piensa en los teteros sin saber si le va a dar teteros Sí Compra mil cosas Pero que de lo que no se compra uno debería tener antes de ser papá Que de lo que no se compra uno debería tener paciencia Mucha paciencia Por bultos La verdad Sí Yo digo que ese tema es muy importante Pone comprender mucho Y apoyo Yo creo que el apoyo a la madre es fundamental Yo digo sí Mejor dicho es que nosotros somos más flojos Los hombres Somos muy flojos Y en ese momento cuando se tiene Cuando se tiene el hijo Cuando se tiene el niño La niña Ese apoyo de la pareja es fundamental Y yo creo que en eso ha cambiado mucho la sociedad Yo creo que hemos dejado muchas veces Ya de ser una sociedad machista Todavía falta Todavía falta mucho Pero yo creo que ese apoyo es fundamental Nosotros por ejemplo Pues lo hemos podido tener en equipo ¿Cierto? Apoyar Mirar esas noches largas Esas noches de trasnocho Eso es un tema que es absolutamente necesario Acompañarse Eso es un equipo Pero dígame la verdad El papá de Pedro y Emilio Le cambió pañales a Pedro y Emilio Leo la verdad Yo les voy a contar una cosa Federico me dijo que él no iba a cambiar Los pañales de ellos Y fue el primero que cambió Lo hizo él Federico fue un papá muy comprometido Él me hacía el cuarto Nos levantábamos los dos Cambiábamos los pañales El uno le tenía las piernas El otro limpiaba Los dos nos trasnochábamos Él se iba a trabajar Yo a veces me quedaba durmiendo con Emilio Ahí quietecita Y él se iba Volvía No, Federico La verdad es que no sé que hubiera sido sin él Sí, a nosotros Y nos tocó ya más duro Y ahora está trasluchando con el tercer hijo Y a mí me cambió todo pues Cuando nació Emilio O sea, yo era empeliculado total Yo dormía con él al lado Así como duerme uno Que para ver si respira Con la mano acá encima Todo ese tema Pues uno Yo creo que todos nos sugestionamos mucho A uno le cambia la vida O sea, definitivamente Los que somos papás Entendemos que la vida cambia Y que todo es para mejorar Realmente Ese espacio con la familia Y con ellos es una maravilla Finalmente para cerrar la vida real ¿Qué de ser papás O ser papás ¿Qué ha hecho descubrir en ustedes Que antes no conocían? ¿Qué ha sacado? Porque uno siempre dice Que ser papás saca lo mejor de uno En los peores momentos En momentos de crisis con los hijos Y uno se descubre a sí mismo Margarita, ¿qué ha descubierto Que antes no sabía que tenía ahí Federico? No, yo creo que uno Cuando es mamá Se da cuenta De que deja de ser uno Lo más importante Para darle todo a los hijos O sea, yo hoy Me he dado cuenta que Soy capaz de dar todo por ellos Y no me importa O sea, no Para mí nada representa un sacrificio Si voy a estar con ellos Para mí es la felicidad más grande En Federico, ¿qué me he dado cuenta? Yo en Federico Después de que se convirtió en papá Me di cuenta del hombre sensible que es Federico siempre fue un hombre Supremamente tranquilo Hasta que tuvo hijos Nos volvemos llorones Nos volvemos llorones No, no, no Él no llama Él no llora Pero él se volvió estresado Se volvió más sensible Se preocupa mucho Y a pesar de la distancia De sus múltiples ocupaciones Él siempre está presente Entonces es eso Yo creo que Que es darnos cuenta Que los hijos son amor Son felicidad Y son una entrega Pero una entrega La más dulce del mundo No es una entrega con sacrificio Ni nada Es entrega Que representa felicidad Eso es para nosotros Es amor No, y para mí es lo mejor Uno aprende mucho de ello realmente Es cierto Es que uno de ellos aprende Todos los días le dicen cosas A uno que uno dice ¿Y este de dónde salió con eso? Como le exigen a uno ya en el tema del tiempo Y la calidad del tiempo Como nosotros Yo trabajo tanto también Entonces ellos le dicen a uno Bueno, ¿estás conmigo O estás con el celular? ¿Qué vamos a hacer? Cierto Yo creo que eso es fundamental Saber escucharlos Y el tiempo que uno esté con ellos Es dedicarle el tiempo con calidad Pero definitivamente ¿Qué es un hijo? Eso es amor Es que ¿Qué más puede decir uno? Hay gente que se dedica A dar conferencias de hijos Pero yo pues realmente Yo digo ¿Qué es un hijo? Es amor O sea, son miles de cosas Al mismo tiempo Son puros sentimientos Y un hijo es un reto O sea, yo digo Un hijo no es Que Dios trajo un hijo al mundo Y que ella hay que críe solo No, a los hijos hay que acompañarlos De acuerdo Que llevarlos Hay que formarse Yo trato de ir, por ejemplo A las diferentes charlas Que dan en el colegio Para que nos expliquen Para que nos enseñen Y eso es lo que yo he querido Y lo que hemos hablado con Margarita Yo digo ¿Cuánta gente realmente en la ciudad Tiene la oportunidad De que vayan Y le den como pistitas adicionales De cómo formar su hijo? Por eso este tema De paso a paso Que ustedes lideran Es tan importante Créanme que hay gente Que esto es una escuela Día a día De una horita Cada día Donde dice Quiero saber Qué pasa Con nuestros hijos Cómo los podemos formar mejor Cómo ser más tolerantes No nos digamos mentiras Todos a veces decimos ¿Qué es esto? Mejor dicho Sí, sí ¿Por qué llora? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué le pasa? Esa formación Es un tema fundamental O sea que A seguir avanzando La felicidad completa La familia Pues muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros En la vida real Así pasa en la vida real Y esa será una De nuestras secciones Diariamente En paso a paso Por Telemedellín A Federico Y a Margarita Los papás de Miguel Y a Pedro Gracias por estar con nosotros Y por estar tan comprometidos Con su rol de padres Así es Gracias Moni Yo creo que hay que mostrar La vida real como es Como vos decís Así es Hay historias muy felices Hay historias muy tristes Nosotros por ejemplo Hemos vivido historias tristes También en la familia Jero El sobrinito mío El hijo de Juli Mi hermanita Vos sabes Por ejemplo Le dio un cáncer Y Jero Se murió después De un tratamiento largo Y de eso también Hemos aprendido Yo creo que es muy importante Mostrar la vida como es En la vida real Con lo alegre Que es Los insabores Los dolores Que existen Y mostrar siempre Todos los casos Nosotros por ejemplo Ese caso en específico Aprendimos demasiado Aprendimos mucho Como familia Y sobre todo Como seres humanos Pues le parece Si de una vez Me va usted conversando A la mamá de Jero Para tenerla En nuestra vida real Le dejo la tarea Para que le cuente la historia Y para que realmente vea Lo que es tener valor En la vida Y superarse O sea Es impresionante Y esos casos Son fundamentales Que la gente los conoce Aquí estarán Le dejo la tarea Y como sé que tiene Muchas más Gracias por estar con nosotros Eso sí A Juli la tiene que callar Porque si no habla Y habla Se le va todo el programa Listo Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso